Voy a cantar un corrido antes que termine el día Mataron a Agustín Gómez, vaquero de Beto Díaz Mataron a Agustín Gómez, vaquero de Beto Díaz Alboreando la mañana, Agustín bajó al corral Como traía su escopeta, no le pudieron tirar Como traía su escopeta, no le pudieron tirar La boscada la pusieron en el medio del sacatón Para poderle tirar, se sacaron el cotón Para poderle tirar, se sacaron el cotón A los primeros balazos, Agustín Gómez corrió Al subir la cuesta arriba, Agustín Gómez cayó Al subir la cuesta arriba, Agustín Gómez cayó La mujer de Agustín Gómez, lloraba y daba de gritos De veras su hija baleada, le habían chundado un dedito De veras su hija baleada, le habían chundado un dedito El amiguito Bulfrano, a la viuda amenazaba Que entregará la pistola, que Agustín Gómez portaba Que entregará la pistola, que Agustín Gómez portaba Entonces dice Bulfrano, guío las veredas, la sé Vámonos aquí derecho, a salir a San José Vámonos aquí derecho, a salir a San José Ya me voy a despedir, antes que termine el día Mataron a Agustín Gómez, vaquero de Beto Díaz Mataron a Agustín Gómez, vaquero de Beto Díaz